¡Buenos días papitos, niños y niñas! ¿Cómo están? El día de hoy voy a jugar con ustedes al veo veo. Veo un amiguito con dos orejas grandes de color negro, su pantalón rojo, su chaquetita azul con blanco y un colgatín rojo. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Sí, ahí está. ¡Ahí está! ¡Mamita Niki! Y ahora lo ve, que voy a invitarle el programa Aprende en Casa de lunes a viernes a las 9.30. Y mamita, que la envió la existencia de sus trabajitos. ¡Hasta la próxima! M-O-U-S-E